Y Cot de los Vinos anuncia que llevará a consulta popular, previa autorización del gobierno de España, la elección del tipo de arena para la playa de San Marcos, la joya de la corona de Y Cot de los Vinos. El proyecto para la recuperación de la arena natural es viable y posible. Sin embargo, se utiliza el que los informes de estudios medioambientales para realizar la recarga con arena natural tardarán un tiempo para imponer la arena de machaqueo. Llegado a este punto, no me queda más que por coherencia y por estar convencido de que debemos utilizar la arena natural que proponer al Pleno que se solicite al gobierno de España la autorización para la celebración de una consulta popular. Y que si no fuese autorizada, utilizar otros mecanismos para conocer la opinión de los vicodenses en el sentido de. Y caben distintas alternativas o posibilidades que se están estudiando. De hecho, ya hemos encargado al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna por la realización de un informe en el que se determinen algunas cuestiones. Porque, como ustedes comprenderán, hay muy pocos ejemplos dentro de la historia democrática constitucional española de consultas populares en ayuntamientos. Algunos los hay. No hay mucha jurisprudencia administrativa y parece que tiene sentido. Y sobre todo por la redacción. La ley solamente contempla, una vez lo he estudiado, en cuanto pude, el fin de semana. Solamente la ley que regula los distintos tipos de referéndum hace una remisión en definitiva a la ley de régimen local. Y en la ley de régimen local no se dice más que en un párrafo que cabe que la autorice el alcalde, previa mayoría absoluta del pleno municipal, y que es el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación. Así son los términos que utiliza la redacción, que ya tiene sus años, que necesita la autorización por parte del Gobierno de España. Y hay mucha incertidumbre en cuanto a los tiempos y las formas de abordarlo. Pero sí tenemos claro la necesidad de abordar en el momento en el que estamos y que el pueblo tome un posicionamiento a la vista de lo que se pretende es imponer la arena de machaqueo. La decisión surge a raíz de que el responsable de la empresa pública Gestur le advirtiese al alcalde de ICO de los Vinos que los estudios de impacto ambiental para regenerar la playa de San Marcos con arena natural llevarían un tiempo. Por ello, la opción alternativa a la arena natural sería la de machaqueo. Hemos diagnosticado alternativas posibles y posiblemente demos con alguna más. Y luego nos queda la pregunta, necesitamos el estudio, el informe que ya hemos encargado. Estamos en ese proceso al Departamento de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de La Laguna. 1. Si se considera que se debe reponer con arena natural una vez se obtengan los estudios o informes medioambientales necesarios y sin realizar ninguna actuación para evitar que la arena se vaya, es decir, poner la arena natural sin más cuando se obtengan los permisos. 2. Si se considera que se debe reponer con arena de machaqueo una vez se obtengan los permisos necesarios y sin realizar ninguna actuación para evitar que la arena se vaya, es decir, poner la arena de machaqueo sin más cuando se obtengan los permisos. 3. Si se considera seguir insistiendo en la reposición con arena natural y, mientras tanto, acceder a que se ponga arena de machaqueo, además de que se realicen las obras propuestas para que la arena no se vaya. 4. Si se considera seguir insistiendo en la reposición con arena natural y, mientras tanto, acceder a que se ponga arena de machaqueo, pero sin realizar las obras propuestas para que la arena no se vaya, es decir, poner arena de machaqueo sin más y que, cuando se tengan los estudios e informes medioambientales favorables a reponer con arena natural, se realicen las obras previstas para evitar que la arena se vaya. 5. Si se considera que debe aceptarse la reposición con arena de machaqueo y que se realicen las obras propuestas para que la arena no se vaya. Las opciones son tres, arena natural de machaqueo o una combinación con las cenizas del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Yo creo que todo en la vida hay cosas por las que vale la pena luchar, ¿no? Y yo creo que, personalmente, creo que el grupo ha peleado por la arena natural, porque es posible estar ahí. Si no estuviera, pues a lo mejor estaríamos hablando de unas playas tipo artificiales que se han creado en el entorno de algunos de los hoteles del sur de la isla y donde no había playas se han creado playas. Y eso está bien, porque es una forma de hacer accesible el disfrute de nuestros vecinos, donde no hay playas. Pero donde hay playas y además tienes arena y está ahí. Es cuestión de tiempo. Lo han perdido otros, no nosotros, pero se puede conseguir. Pues es una pena. Esa sí es verdadera la pena, tirarlo todo por la borda cuando es posible conseguirla. Bueno, yo creo que creo en las instituciones y creo que si realmente hubiera habido un compromiso, los expedientes, si se quieren, salen. Tenemos experiencias, pues, como ha sido, es verdad que acontecimientos de emergencia relacionados con nuestro volcán en La Palma. Ahora hay un proceso muy complicado, pero se han hecho cosas, adaptaciones para que la gente tuviera agua, para reponer los servicios. Bueno, si se quiere, se puede. Es que precisamente lo que estoy intentando explicar hoy, no sé si lo he conseguido, pero voy a insistir, es que el proyecto, es que los estudios y la respuesta de costas dicen que es viable, que es posible la recuperación con arena natural. Solamente está diciendo que es cuestión de tiempo. Francis González, alcalde de ICOT de Los Vinos, insiste en que el proyecto para recuperar la arena natural en la playa de San Marcos es viable y posible. Por ello, reitera que no queda otra opción que celebrar una consulta popular y, en caso de no poder celebrarse, buscar otras alternativas con el fin de conocer la opinión de los icodenses.